INTRO Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Como habrán visto en el título, les voy a hablar de Felipe I de Parma, Duque de Parma, Plasencia y Guastalia. Fernando fue infante de España y tal vez más conocido por ser el hermano menor de Carlos III de España. Este video es apellido de Sara Pérez Gazul. Felipe de Borbón y Farnesio nació en el Real Alcázar de Madrid el 15 de marzo de 1720. Era el cuarto hijo del rey de España Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio. Sus padrinos de autismo fueron Maximiliano II Emanuel de Baviera y Dorotea Sofía de Neopurgo. Día después tomaría la confirmación con su medio hermano Fernando, el futuro Fernando VI de España, y su hermano Carlos, futuro Carlos III. Su niñez la pasó en Madrid y ya desde pequeño se interesaría más en las artes que en la política y la guerra. Para 1738 compró el condado de Chinchón que en 1761 pasaría a manos de su hermano Luis. El 25 de octubre de 1739, por un arreglo entre sus padres y el rey de Francia Luis XV, Felipe se casa por poderes con la hija del rey francés Luisa Isabel de Francia. La pareja se conocería en 1740 cuando Luisa llega a España teniendo Felipe 20 años y ella 13. El matrimonio no fue feliz. Se sabe que la madre de Felipe, Isabel de Farnesio, era muy controladora y Luisa se la pasaba encerrada en la habitación jugando con sus muñecas, así evitaba ver a su suegra. Igualmente, Felipe y Luisa tendrían 3 hijos, Isabel en 1741, Fernando en 1751 y María Luisa también en el mismo año. Luisa viajaba seguido a Versalles y de hecho ella falleció en Francia en 1759. Sus hijas e hijos también tendrían matrimonios por política. Isabel se casaría con José II de Austria, hermano de María Antonieta, Fernando con María María de Austria, hermana de María Antonieta y María Luisa con Carlos IV de España. En cuanto al protagonista de este video, en 1741, cuando se produce la guerra de sucesión austríaca, Felipe se pone al frente del ejército español expedicionario para obtener el ducado de Milán y el ducado de Parma, que estaba en manos de la emperatriz María Teresa de Austria. En 1748, llegando con el Tratado de Paz de Aquijirán, Felipe obtiene los ducados de Parma y Piacenza, que anteriormente que él obtuviera Austria, fue duque el hermano de Felipe, el futuro Carlos III de España. Además, Felipe se convierte en duque de Guastalia y fundaría la casa Borbón Parma. En 1757, por el segundo Tratado de Versalles, Felipe estuvo a punto de convertirse en rey de los Países Bajos del Sur, que sin embargo esto no sucedería y seguiría siendo duque de Parma. Ya estando todo más tranquilo, en 1759 Felipe nombra como primer ministro a Guillaume d'Utilotte, que tenían ideas muy parecidas. Introdujeron reformas que mejoraron la economía de los ducados, se crearon escuelas públicas, se reestructuró la universidad, y sobre todo gracias a Felipe, Parma se convirtió en uno de los más importantes centros intelectuales de Italia, y gracias a su esposa se introdujo la arquitectura de Versalles. Pero el trabajo más duro de Felipe, que su primer ministro seguiría luego de su muerte, sería el poder del Estado en contra de la Iglesia Católica. De hecho, luego de la muerte de Felipe, los jesuitas son expulsados y se confiscan las propiedades de la Iglesia Católica. También se suprimen los tribunales eclesiásticos. Felipe muere repentinamente el 18 de julio de 1765 en Alessandria, Italia, a los 45 años, cuando estaba de camino a Génova acompañando a su hija María Luisa, que iba para España para casarse con el futuro rey Carlos IV. El motivo de su muerte no está detallado, y fue enterrado en la Basílica de Santa María de la Estecata, en Parma. Felipe fue un infante español como cualquier otro, obtuvo ducados y tuvo un matrimonio, como en la mayoría de los casos por arreglo político, y como muchos otros, donde no fue feliz. Aunque políticamente hablando, hizo muchos cambios en sus ducados. Sería sucedido por su hijo Fernando. Bueno, amigos y amigas, ustedes lo conocían. Me gustaría que me cuenten qué opinan de este duque. Si les gustó el video, no se olviden de su like y de compartirlo. Suscríbanse y activen la campana, así les avisa cuando subo videos. Y cualquier biografía que deseen, solo me dejan un comentario. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.